hola bienvenidas nuevamente al canal y el vídeo el día de hoy traigo un que hay en mi bolsa y estoy muy feliz con esta compra que hice en las tiendas de segunda y eso está de la marca juni amber key y bueno pues como pueden ver esto realmente es bacheta por aquí es así tiene todo este corte estaba la verdad en muy buenas condiciones y acá tiene este tag muy bonito que dice janie amber key este de metal y pues bueno aquí tiene su cierre citó por atrás es así y es de lonas ahí pueden escuchar la tela y pues es muy angostita pero estoy muy contenta con ella nada más que quiero hacer el vídeo porque voy a cambiar de bolsa y bueno la que estuve usando como cartera fue ésta todo debe ser pequeñito esto realmente fue lo que más me estorbo la el estuche de mis lentes pero no tenía una meterlos es la que está haciendo mi cartera aquí traigo tarjetas identificaciones y pues aquí adentro va el dinero traigo mi libertad que me encanta traigo mi estuche de lentes que tuve que poner este con unos lentes que fueron muy delgaditos para que no hicieran bulto traigo estos dos papelitos que nos dieron hoy en la iglesia traigo mi hand sanitizer que este estoy fascinada con él nada más que pues me fue estorboso para esta bolsa traigo mi cargador que este lo traía así suelto y la pluma que medio allí y este trae por dentro este para las llaves y esto también es de bacheta y tiene una bolsita aquí que no se alcanza pero ahorita por ahí no guardo nada y trae el cierre citó por dentro que aquí traigo un lejos traigo un polvo traslúcido traigo el labial que estoy usando hoy de revlon traigo una crema de manos de como se llama este crap dream así también es de crap dream miren esa que huele delicioso que se puede mirar traigo un corrector y un iluminador que no me ha tocado usarlo pero lo traigo ahí por si acaso traigo un perfume pequeñito en roll-on que este es un clon de bombshell de victoria's secret traigo unas pinzas y esta pulsera que traía hoy que se me cayó y ya por el otro lado traigo la pila porque ahora estoy tratando de cargar pila por si siempre se me quedó el celular sin batería traigo mis y traigo unos porque no me cabían los clínex entonces tuve que cargarlos así traigo aquí un costurerito que trae agujas, hilo, tijeras, metro un desarmador para ajustar los lentes y pasadores, bobby pins y bueno pues es todo lo que trae la bolsa pues si lo ven en realidad si traía bastantes cositas pero bueno me siento muy muy feliz de haber conseguido esta pero bueno pues esto fue el video de hoy con mi Johnny and Burke que estoy muy feliz nos vemos en la próxima adiós 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 adiós